Mensaje diario recibido el 13 de agosto de 2016 en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay, transmitió por María Rosa de la Paz al vidente Frey Elías del Sagrado Corazón. Ella intituló el mensaje Reina de los Profetas. A lo largo de los tiempos, mi Hijo me ha enviado al mundo para advertirlo y corregirlo del peligro inminente. Fue así que a través de los tiempos y como en este mismo momento, que mi conciencia maternal escogió de entre todas las almas a los nuevos profetas, los que con determinación anunciarían las palabras y el mensaje de la Madre Celeste. En todos los tiempos en donde la humanidad corría un gravísimo peligro, la Reina de los Profetas despertó conciencias para que dieran ese servicio mayor, el que proviene directamente del Espíritu Santo, Espíritu Divino que promueve todas las revelaciones celestiales para este universo. La Reina de los Profetas apareció así en diferentes momentos de la historia de la humanidad para despertar en conciencias simples y desinteresadas el linaje de los profetas, que significa un servicio de entrega a la regencia de las leyes superiores que conducen a la conciencia que es convocada para dicho fin. La Reina de los Profetas tiene la misión de demostrar a través de los profetas que su mensaje es universal, divino y atemporal, que él mismo puede servir a todas las almas para su instrucción, transformación y cambio. El mensaje de la Reina de los Profetas de todos los tiempos siempre intenta guiar, prevenir, corregir y concientizar a la humanidad entera, a una nación o a un individuo. Los profetas tienen la tarea de subordinarse a principios espirituales que no están bajo su propio control ni pueden ser manipulados por ninguna conciencia. El don del profeta se basa en su espíritu de humildad, en el trabajo interno con el desapego y principalmente en amar cada día más la misión que por elección de la Reina de los Profetas vino a cumplir con esta humanidad. Para el Universo Divino existen profetas temporales y profetas atemporales. Es algo que conduce directamente la santa voluntad del Universo Espiritual a través de los siete dones del Espíritu Santo. El profeta temporal es despertado para esa misión por la propia divinidad, o sea, por el Padre Eterno a través del Hijo Primogénito y de la Madre de Dios, quienes tienen la máxima autoridad para brindar conciencia a un alma sobre este gran y desinteresado servicio. Por eso el profeta temporal puede servir de instrumento durante un tiempo para que se cumpla un determinado propósito, un determinado fin espiritual que es guiado por la Madre del Mundo. Cuando ese propósito se alcanza en la superficie del planeta, el profeta temporal o el mensajero de la jerarquía celeste deja de recibir naturalmente las instrucciones o los mensajes del cielo. El profeta atemporal es aquella conciencia que originariamente vino a cumplir un propósito divino durante toda su vida. Es algo que no puede tener manipulación ni control humano, porque es el propio espíritu de la conciencia femenina que guía ese tipo de misión espiritual. Los profetas atemporales no tienen marcado conscientemente el momento en que finalizará su tarea de servicio. Sólo el Padre Universal sabe de ese momento, que será cuando su voluntad lo determine. Los profetas de la Reina del Cielo no surgen ni se despiertan personal ni colectivamente para esa misión, porque es la propia necesidad de asistencia que tiene la humanidad lo que lleva a la jerarquía celestial a escoger y convocar a cualquier conciencia para dicho fin. La semilla de la humildad y de la aceptación del propósito son las bases primordiales para el desarrollo de los profetas, porque su tarea en este campo no es de su propiedad ni benéfica para sí. El linaje de los profetas está centrado en el cumplimiento de la divina voluntad, la que se presenta en cada nueva etapa. La Reina de los profetas es la regente de esas conciencias. Sus impulsos hacen que los profetas de cada tiempo reciban el impulso de donarse abnegadamente cada día más y de poder aprender la obediencia. Los profetas de la Reina del Cielo tienen la misión más difícil entre todos los linajes conocidos, como el de los gobernantes, de los celadores, de los guardianes y de los espejos, porque ellos deben presentar al mundo la Palabra Divina, es decir, que el mensaje que los profetas reciben siempre movilizará y revertirá el estado de todas las situaciones. Por eso la instrucción recibida por los profetas en tiempos distintos ha llevado a la conciencia de la humanidad a realizar un cambio, a mudar de actitud antes de que fuera demasiado tarde. El mensaje que recibieron distintos profetas contactados por la Madre Santísima en diferentes épocas siempre movilizó despacio a la Iglesia y a todas las conciencias que en muchos casos y durante apariciones marianas consideraron falso el mensaje. La humanidad no valora el mensaje que es enviado a través de los profetas, como tampoco el don del servicio fraterno que ha sido desarrollado por otras santas conciencias. La conciencia humana siempre ha necesitado de intercesión divina y de intermediarios, como los profetas, para poder corregir la vida planetaria. El mensaje que reciben los profetas de la Reina del Cielo lleva a esas conciencias a cambiar de punto, a transformarse, porque el mismo mensaje divino que emana de la jerarquía celestial tiene un voltaje y un impulso de energía espiritual que desarma cualquier estructura, la modifica y la sublima cuando la conciencia está en una sincera apertura. Los profetas del fin de los tiempos tienen la tarea de aproximar al mundo las corrientes poderosas que por intercesión de los mensajeros divinos vendrán para modificar el actual rumbo de la conciencia de la humanidad. Por eso en los profetas, como los demás linajes, las conciencias más despiertas al servicio abnegado por el plan y por la humanidad serán receptáculos vivos de todos los impulsos espirituales que llegarán al planeta para transformarlo. La Madre y Reina de los Profetas en este tiempo realiza su obra co-redentora a través de diferentes profetas en el mundo que fielmente muestran los frutos de la transformación de sus vidas y de sus caminos como un servicio a la humanidad en un acto de absoluta renuncia y adhesión a las leyes superiores que ayudan al hombre de superficie. La Reina de los Profetas es la gestora espiritual de la redención del mundo y ella anuncia su mensaje a través de instrumentos para recordarle al mundo que la conciencia humana puede y debe cumplir con la voluntad mayor en estos tiempos. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice y los ama, Vuestra Madre María Rosa de la Paz.